Señoría, yo me negaré a contestar. No, no puede. Que sí, sí que puedo. No, no puede. Bueno, pues no pienso contestar las preguntas que me haga Vox. No, no, escuche, escuche. Usted no tiene la libertad de negarnos a nosotros esa información. En consecuencia, usted tiene la obligación de responder porque usted, insisto, viene como testigo. El Tribunal considera, en principio, a partir de la citación que le ha hecho como testigo una de las partes de este proceso, pues que no quiere poner a disposición del Tribunal esa información. Comprendo perfectamente, pero por dignidad democrática y antifascista me niego a contestar y a reconocer y ser interrogado por Vox. ¿Tiene algún problema el letrado, y se lo pregunto a usted, de formular las preguntas a través de la presidencia? Es decir, el señor letrado me pregunta a mí y yo le paso a usted, le endoso la pregunta. Y le contestaré con mucho gusto. ¿Participó el testigo en una reunión el 7 de enero del 2016 con el señor Jordi Sánchez, Jordi Cuisart, Eulalia Reguán, el señor Rull, Turul y Ana Gabriel? Disculpe, me está preguntando la persona de Vox y entiendo que es usted quien me pregunta, porque entonces, de hecho, sí que le estoy contestando al señor de Vox, ¿no? Que es lo que he dicho que no quería hacer. No quería contestar a... Hemos terminado, hemos terminado. Se va a dejar constancia en acta. Gracias. 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 Gracias.